¡Da tu palabra, Señor! Habla Jehová porque tu siervo oye, así lo dijo Samuel, y Dios estaba con él. Repare su corazón, porque hay una transmisión que ha de llegar al instante. Es el pastor Gustamante quien hace la conexión. Y usted, y usted reciba este día, y usted reciba el llamado estando en línea con Dios. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Derechos y obligaciones. Como que nos resulta más fácil y cómodo reclamar lo que consideramos son nuestros derechos. Fíjese que a medida que vamos creciendo, vamos asumiendo responsabilidades, vamos asumiendo, obteniendo derechos, pero también responsabilidades. Eso en lo natural, en lo espiritual también. Por ejemplo, un derecho, que la propia escritura nos enseña, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tremendo, una gran bendición, ahora derecho, que conlleva también responsabilidades. Y hoy día yo quisiera invitarle a que meditemos en lo que es una responsabilidad, una responsabilidad de la iglesia. Quiero invitarle a que vayamos a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 4. Carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 10. Escuche con atención, porque vamos a sumergirnos en esta escritura. Para aprender lo que es una responsabilidad también. Dice la palabra del Señor, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual, también, estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 10. Es hermoso estudiar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Recordemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Recordemos que la palabra del Señor nos da a conocer su voluntad. Si usted quiere vivir en la voluntad de Dios, necesita conocer la palabra de Dios. El salmista lo describe de una forma tan hermosa en el salmos más largo que hay, el salmo 119. Él dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra del Señor nos enseña, nos forma la mente de Cristo, que también se nos enseña en una de las cartas a los corintios que tenemos la mente de Cristo, es justamente pensar de acuerdo a la palabra de Dios. La mente de Cristo. Antes de adentrarnos más, vamos a la primera carta a los corintios en el capítulo 9. Ya usted va a ir comprendiendo de qué se trata esta reflexión. Primera carta a los corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Leamos el versículo 14. Así también ordenó, ordenó, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Estoy leyendo primera carta a los corintios, capítulo 9, los versículos 13 y 14. Permítanme leer una vez más el versículo 14. Así también ordenó, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un trabajo. Un trabajo, un ministerio, que es hermoso. Permítanme contarle que a través de los años que llevo sirviendo al Señor, he conocido personas que con todo su corazón sirven al Señor. He tenido la posibilidad de estar y conocer testimonios de hombres que pastorean grandes congregaciones. Pero también conocer la historia, el testimonio de hombres en lugares aislados que tienen que acudir a lugares remotos incluso para llevar una palabra a un pequeño grupo de gente. Hay personas que han marcado mi vida, más que por lo que les he escuchado decir. Es por lo que he visto en ellos como testimonio de amor y fidelidad al Señor. Es que Dios no se equivoca. Dios conoce a cada uno de nosotros y Dios sabe a quienes llevan y las misiones que tiene particulares, los ministerios específicos para cada uno. Que Dios bendiga a todos esos siervos de Dios. A esos pastores conforme al corazón de Dios, como la propia escritura nos enseña. Os daré pastores conforme mi corazón. Hay muchos. Incluso al punto de hombres que se desviven por la causa del Señor. De hombres que incluso sufren las consecuencias de estirarse al máximo. Y esas consecuencias se ven reflejadas incluso en su estado de salud. No es fácil la labor pastoral. Imagínese que un pastor conforme al corazón de Dios en un mismo día tiene que enfrentar diversos tipos de emociones. Estar, por ejemplo, y compartir la alegría de quienes deciden unir sus vidas para construir una familia. Como también tener que acudir a situaciones donde se debe orar por quienes están transitando en la recta final de sus días o acompañar a las familias cuando le toca que despedir a un ser amado. Todo eso y mucho más puede ocurrir en un mismo día. No es fácil la labor pastoral. Y la iglesia tiene una responsabilidad hacia sus pastores. No es solamente decir, bueno, mi pastor no me llama, mi pastor no me viene a ver o reclamar. Porque fíjese que la sociedad hoy día, por todos lados, usted se da cuenta, reclama lo que considera sus derechos. Pero cuando hablamos de responsabilidades, como que ahí ya la historia no es la misma. La pasión no es la misma, porque claro, mientras menos responsabilidades se tenga, se tiende a pensar que es mejor. Pero tenemos una responsabilidad. Y ya lo estamos viendo a través de la propia palabra del Señor. La iglesia, la iglesia tiene una responsabilidad hacia quién o hacia quienes le presiden. Bien, un pastor no es una figura autónoma de la iglesia. Es un hermano que tiene un ministerio, que tiene un llamado, que tiene una autoridad dada por Dios. Pero la iglesia es responsable también en varios aspectos. En cuanto a la figura de esa persona, que tiene una gran responsabilidad. Yo voy a hablar de los pastores conforme el corazón de Dios. No voy a hablar del título, de la etiqueta. Voy a hablar de los pastores que Dios llama. Y fíjense que en este versículo 10 del capítulo 4 de esta carta a los filipenses. A mí me llama mucho la atención, la sutileza y la altura, la elegancia, la diplomacia que tiene el apóstol Pablo para subrayar una responsabilidad, un deber que se había dejado de hacer. Es que lo dice de una forma que está a otro nivel. Sí, y que usted tiene que sumergirse en la palabra. Y por supuesto necesita al Espíritu Santo para que le ilumine lo que dice aquí la palabra del Señor. O si no, usted fácilmente pasa por arriba y no se da cuenta. La iglesia de Filipos había dejado de hacer algo que era un deber, un deber importante. Como lo sabemos eso, por lo que le escribe el propio apóstol Pablo. Habla de un cuidado hacia él. Y sabe que hoy día la iglesia necesita, la iglesia de Cristo, necesita urgente volverse a la palabra. Sí, volverse a la palabra, porque cuando usted se vuelve a la palabra, surge, nace un amor por la palabra, por vivir de acuerdo a la palabra, por ver las cosas como la ve la palabra. Es que el modelo de un pastor, de un anciano, de un obispo, está aquí en la palabra del Señor, incluso hasta los requisitos. Es cierto que hoy día nos encontramos con un escenario donde, perdónenme el término, pero usted me va a saber interpretar, hay de todo. Es cierto que hoy día hay un tremendo desorden, pero Dios sigue siendo ordenado. Es cierto que hoy día hay gente que se esfuerza y lucha por una posición, por un deber y por desarrollar una labor de la cual nunca Dios le ha llamado. Hay casos así. Sí, yo creo que todos conocemos gente que lamentablemente, por su inmadurez, por una falta de humildad, por no reconocer y buscar en el Señor su propio ministerio, insiste en desarrollar una labor de la cual nunca Dios le llamó. Pero, insisto, no vamos a referirnos a eso, porque sería perder tiempo. Porque necesitamos nosotros entrenar nuestra mente para pensar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, si aquí está la luz. Es cierto que hoy día hay un desorden, es verdad, pero Dios sigue siendo ordenado. Es cierto que hoy día hay gente que busca casi como un reconocimiento y gente que se desvió de la fe. Lo hubo en los comienzos de la iglesia y ¿qué cree usted de hoy? Pero Dios sigue trabajando, pero Dios sigue obrando, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia, su palabra está vigente. Entonces, fíjense que usted se va a encontrar con personas que sirven al Señor realmente por amor al Señor, por amor a las almas y hasta ahí. No hay nada extraño. No, no, no. Hay gente así, sí. Y si usted no conoce, bueno, sería bueno que abrieran sus ojitos porque hay gente que verdaderamente está desarrollando una labor y lo está haciendo por amor. Hay gente que sufre, hay gente que se niega a ellos mismos. Hay gente que deja la comodidad, incluso el afecto de los más importantes por ir y acudir a lo que ellos consideran que es el llamado de Dios. Pierden posición, pierden comodidades, pero ellos lo hacen en primer lugar por amor al Señor. Y ahí están, ahí están. ¿Sabe qué? Y mientras le digo esto, permítame abrir mi corazón porque me ha tocado la en diversas ocasiones el hecho de escuchar a pastores llorar. Sí, me ha tocado en varias ocasiones, me ha tocado en varias ocasiones que que un siervo de Dios abre su corazón con tristeza. Porque por quienes se está desviviendo, por quienes se está trabajando, por quienes se está esforzando, por quienes ha renunciado a mejores posibilidades, a veces no tienen ni un gesto mínimo. Escúchame, ni un gesto mínimo de gratitud, porque claro, no, no, es que el pastor tiene que estar cuando yo lo necesito, tiene que estar. Y yo te pregunto a ti, ¿y qué pasa contigo? ¿Estás cumpliendo lo que son tus deberes? A ver, pero ¿cuándo fue la última vez que tú enviaste un mensaje con una palabra de aliento? ¿Cuándo fue la última vez que tú te recordaste de tu pastor? No solamente cuando necesitabas oración, sino que le dijiste, no, mire, yo estoy orando por usted. Aquí con mi familia estamos orando por usted, no dejamos de orar por usted. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es que es fácil hablar de deberes, de otros, pero cuando son los propios, cuando es lo que me toca a mí, cuando es lo que me incomoda, mejor cambiar de tema rápidamente y hablemos de otra cosa. Sí, porque hay cosas que no se cuentan, hay cosas que no se dicen, porque es más fácil hablar de aquellas cosas que considero yo que son una falta. Pero ¿por qué no cuentas también las veces que tu pastor te llamó y no le contestaste o que lo bloqueaste o que te fue a ver y no saliste a recibirlo? Eso no se cuenta, no, 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 porque eso no te deja bien parado, no te deja bien parada. No, eso no. Lo otro sí, que el otro no cumplió sus deberes. Sí, eso sí, porque me deja en un estado casi de victimización y el otro es el que falla. Amigos, amigas, la iglesia tiene un deber hacia quienes le presiden y la Biblia nos enseña. La Biblia nos cuenta, nos enseña, nos marca la ruta de cómo las cosas se deben hacer. Hoy día, ¿sabe qué? Lamentablemente en la sociedad, en la sociedad, y esto ha entrado en la iglesia, la gente piensa que mientras menos responsabilidad es mejor, entonces la gente se pone detrás, que otro asuma la responsabilidad, pero cuando la responsabilidad llega a tus manos, tú quieres que todos te apoyen, tú quieres que todos estén, tú quieres que todos se muevan. Eso pasa a veces incluso en las propias congregaciones de gente que usted ve una actitud como parte de la iglesia en la participación de un culto y usted ve otra parte, otra actitud cuando le toca estar ahí adelante, como que todos se muevan, como queremos que todos alaben, pero cuando tú estás sentado. Y siempre me recuerdo de la expresión de un amigo que me decía que mientras la iglesia oraba, habían algunos que parecían agentes del FBI, tenían un brazo apoyado ahí con el otro brazo y apoyada la pera con la mano y como mirando para todos lados. Pero cuando tú estás adelante, te gusta que haya aclamación. Cuando tú estás adelante, te gusta que haya participación. Gloria a Dios, derechos y responsabilidades. Entonces hoy día lo que la iglesia necesita no es solamente gente que ayude, lo que la iglesia necesita es gente que se involucre, lo que la iglesia hoy día necesita es gente que descubra, aprenda y aplique el modelo bíblico. Sí, que quizás a algunos no les va a gustar, pero no es democracia, no es teocracia. Las cosas a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Dios me enseña. Las cosas en un orden y la iglesia tiene una responsabilidad que está aquí en la palabra del Señor hacia quienes le presiden en la fe. Sí, tú puedes no tomar la responsabilidad y seguir como estás, si es que estás actuando de una forma distinta como enseña la palabra. Pero eso no quiere decir que dejas de ser responsable delante de Dios por labores y tareas que Dios enseña a través de su palabra. La iglesia tiene un deber hacia quienes le presiden en la fe. Está en la palabra, no es una invención. Dios lo dejó claramente estipulado. Quiero invitarte a que sigamos meditando en esto en el próximo programa. Derechos, deberes, responsabilidades. Dios te bendiga. Dios te bendiga.